Es una canción, es la canción que incluso me trajo aquí porque el señor Robledo, con permiso de su mujer me propuso que si nos podíamos escapar y yo le dije pues sí entonces hice mi maleta y aquí estoy y entonces creo que todos nosotros juntos nos podemos escapar Si se acuerdan la cantan y si no también ustedes cantan otra cosa, no importa Perdona, sé que estaba, se ha dormido Comprendo, no son horas de llamar Más de pronto estoy tan sola y solo en ti puedo pensar Hay proyectos que no pueden esperar ¿Qué ocurre si ahora mismo te levantas? Y quedamos en la esquina de algún bar Sé que es más de medianoche Pero tienes que escuchar El amor no tiene hora de llamar Te propongo que prepares tu equipaje Mete dentro las caricias que me das Una sos y se lo cura Y otro poco de ansiedad Y ahora mismo nos podemos escapar Y ahora mismo nos podemos escapar Te propongo que prepares tu equipaje Mete dentro las caricias que me das Una sos y se lo cura Y otro poco de ansiedad Y si quieres nos podemos escapar Si tú quieres nos podemos escapar Que importa lo que va a ocurrir mañana Si acaso que pregunten dónde estás Que alguien diga que te han visto Recorriendo la ciudad Como un loco que me quiere de verdad Te propongo que prepares tu equipaje Mete dentro las caricias que me das Una sos y se lo cura Y otro poco de ansiedad Y ahora mismo nos podemos escapar No oigo, ¿eh? Te propongo que prepares tu equipaje Esta sí se la saben Con los besos que aún me tienes que entregar Pon el ansia de aventura Este amor que ya me das Y si quieres nos podemos escapar A ver Y si quieres nos podemos escapar Una vuelta más ¿Corro? Sí, el corto Te propongo que prepares tu equipaje Mete dentro las caricias que me das Qué locuras Qué locuras Qué locuras Y ahora mismo nos podemos Y ahora mismo nos podemos Ahí van, ahí van, ahí van Te propongo que prepares tu equipaje Con los besos que aún me tienes que entregar Pon el ansia de aventuras Y este amor que ya me das Y este amor que ya me das Y si quieres nos podemos escapar Si tú quieres nos podemos escapar Si tú quieres nos podemos escapar Gracias Esta es una canción